Si, se que estoy llegando un poco tarde para hacer este video ya que es viernes y el capítulo se estrena el domingo Pero sepan entender que últimamente no he tenido tiempo para hacer muchos videos Puesto que no tengo tiempo para grabar porque hay visitas en casa y no puedo grabar cuando están ellos aquí Tengo que aprovechar las pequeñas ventanas que se abren cuando salen algún sitio, pero en fin Ahora si, en este video vamos a hablar sobre quien podría morir en el capítulo siguiente Normalmente en The Walking Dead no esperamos una muerte en el siguiente episodio Y normalmente no hago ese tipo de videos para todos los capítulos Pero viendo lo que nos han mostrado las promos y las sneak peeks del capítulo número 13 Podemos deducir que va a haber un acontecimiento muy malo para la gente del reino Y es que parece que habrá un conflicto entre ellos y los salvadores Ahora, es posible que en ese conflicto no muera nadie como lleva siendo costumbre cada vez que se encuentran estos dos grupos Pero desde la primera vez que vimos esto en el capítulo número 2 hasta la segunda vez que fue en el capítulo número 10 Y esta última que es en el número 13 hemos visto una escalada de violencia que va poco a poco En el capítulo número 2 por ejemplo vemos que Richard se pelea con el tipo este, el rubio Y en el capítulo número 10 más personajes se meten a la pelea incluidos Morgan y Benjamín Por lo cual es de suponer que en el número 13 esta situación va a terminar explotando Otra teoría que tengo para predecir si es que alguien va a morir Es que si se dan cuenta todos los capítulos número 14 de todas las temporadas ha muerto un personaje importante Bueno realmente depende de la temporada pero hay que darnos cuenta En la temporada número 4 y en el número 14 murieron Lizzie y Mika En la temporada número 5, en el número 14 también murió Noah Mientras que en la temporada número 6, capítulo 14 murió Denise Ahora, si bien es cierto ese capítulo es el número 13 creo que fue grabado como el número 14 En principio el número 13 iba a tratar sobre Maggie, sobre Hilltop, sobre la trama con Sasha Y el número 14 iba a ser sobre el reino Y de hecho el capítulo del reino fue grabado luego del capítulo de Hilltop Pero por algún motivo fue cambiado esto y ahora tenemos el capítulo número 13 como el capítulo del reino Y el número 14 como el de Hilltop Dicho todo esto y sabiendo que el próximo episodio va a ser completamente sentado en el reino Vamos a ver a todos los personajes y predecir cuál de ellos puede morir Por suerte en la promo se nos mostró un primer plano de toda la gente que va con Ezequiel Por lo que es mucho más fácil para decirlo En primer lugar está Jerry, un personaje que no existe en el cómic Lo cual ya nos dice algo de su posible futuro Sin embargo, como vengo diciendo desde el capítulo número 8 Jerry está tomando la trama de Richard del cómic Verán, en el cómic Richard es la mano derecha de Ezequiel Y es probablemente el único personaje del reino fuera del mismo de Ezequiel Del cual nos importe Es un personaje carismático que habla con Ezequiel Que hace chistes Pero que al mismo tiempo es muy leal al reino Si es que esto es correcto y Jerry está tomando la trama de Richard del cómic Eso nos quiere decir que probablemente lo vayamos a ver en la guerra Por lo cual no creo que la muerte sea de ese personaje Luego tenemos a la chica arquera Que lo siento pero no recuerdo su nombre Pero aún así no creo que sea importante No creo que ese personaje muera Ya que no creo que su muerte sirva para hacerle entender a Ezequiel Que sí o sí tiene que unirse con los aires andinos contra los salvadores Algo parecido pasa con el tipo que está a su costado No creo que muera ya que su muerte sería muy irrelevante La verdad El siguiente personaje es Morgan Puede ser posible que él muera Pero la verdad no creo que esto sea así Ya que en este punto todo parece indicar Que vamos a tener una escena de Morgan Diciéndole a Carol lo que pasó con la gente de Alexandria Que murió Glenn y Abraham Que los salvadores siguen siendo un problema Por lo que no creo que ese personaje muera Además ni siquiera es del reino O sea es de Alexandria Si bien es cierto su muerte impactaría mucho a Ezequiel Y probablemente lo motive a la guerra No creo que los escritores hayan tomado ese camino con Morgan Para luego matarlo antes de la guerra Luego está el mismo Ezequiel Que es imposible que muera Ya que es el líder del reino Y obviamente tiene que liderar a la gente Para luchar contra Negan Así que no Es imposible que muera Ezequiel Richard Un personaje con el mismo nombre Que su contraparte del cómic Pero que no se parecen mucho Como les dije anteriormente El Richard del cómic es mucho más carismático Más alegre Y se parece mucho más al Jerry de la serie de televisión No físicamente ya que Jerry está gordo Y Richard está como que más masado Pero aún así creo que son contrapartes Jerry y Richard Y no Richard y Richard Si aunque sea un irónico Lo cual nos dejaría que la historia de ese personaje Está 100% inventada de la serie de televisión Y ya saben que eso suele ser un peligro La mayoría de personajes inventados en la serie de televisión Al final terminan muriendo Con algunas excepciones obviamente Dariel es imposible que muera él Por lo cual la muerte de Richard es posible Además de eso en el capítulo número 10 Dariel le preguntó Que es lo que le impide morir por el reino Por lo cual puede que le sacrifique en este episodio Para hacerle entender Ezequiel No sacrificarse en el sentido de Voy a proteger al grupo Sino ser un tanto más agresivo Contra la gente del santuario Para que así el líder del reino Se dé cuenta que no pueden lidiar con esta gente Es imposible Y es una situación insostenible Por lo cual creo que Richard Puede ser la muerte del capítulo siguiente Luego de eso está Benjamín Un personaje que realmente no sé qué hacen con él No lo veo luchando en la guerra con The Salvadores Ya que es un personaje muy joven Es básicamente como un adolescente Algo así Ezequiel le tiene mucho respeto Se ha encariñado con él E incluso antes de que Morgan llegue a la comunidad Ezequiel ya había dicho lo mucho que le importaba Así que creo que su muerte sería la que más impacte a Ezequiel De todo el grupo que tenemos aquí del reino Para llevarlo a la guerra Por lo que puede ser que esa sea la razón Por la que ese personaje existe en primer lugar Creo que él y Richard son los posibles personajes para que mueran en este episodio Benjamín más porque si lo veis desde el punto de vista de los escritores Obviamente van a matar a alguien que sea cercano a Ezequiel Para que tenga la cólera suficiente como para comenzar la guerra Y Benjamín cumple con todos los requisitos Y luego de eso al final tenemos a Daniel Le parece que es un hombre Y curiosamente es el primer personaje del reino que hemos visto en toda la serie No sabemos cómo es su relación con Ezequiel Si es que se llevan bien Si es que Ezequiel lo estima O si son gente distante Aún así creo que su muerte impactaría en Ezequiel Por lo cual creo que es una versión de Benjamín Pero más modesta Más bajada por decirlo de alguna forma Si bien es posible que muera Daniel No creo que sea tan impactante como la muerte de Jerry O la de Richard por ejemplo La de Benjamín que probablemente sea la más impactante Y por lo cual la que ocurre en el episodio Y por último que no aparece en esta imagen Está Carol Es evidente que ese personaje no va a morir Es de los principales de toda la serie Y tienen que matarlo en un inicio de temporada O en un final de temporada Además de eso parece que está tomando la trama de misión del cómic Y si esto es cierto Entonces tenemos Carol para rato Así que nada gente Ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Si es así por favor no olviden dejar un me gusta Ya saben que eso me dieron muchísimo No olviden comentarme su opinión Sobre qué personaje creen que va a morir del reino Un saludo para Josefina Changala Para The Cracks Para Luis Arias Pérez Y para Juan L.C.D.S.M Y también un saludo para la gente de The Walking Dead Drought to Survival Esta persona que no sé cómo se pronuncia su nombre Lo siento pero es Felebar Vaya nombre más raro En fin saludo para ti También para los videos desagradables Y para el ejército de Odín Que son facciones que me han recibido en su grupo Para poder jugar al juego Para poder jugar al juego Bravo Mi léxico de la NASA Para Panda Para César Que también son del grupo Y finalmente para Mariana Como siempre les digo No olviden suscribirse al canal Para ver muchos amigos de The Walking Dead Español A que chico o black que tengan Un buen día